¿Te ha pasado alguna vez que traías algo en la mano hace tan solo unos segundos y de repente ya no lo encuentras? Y para colmo, tiempo después ese algo apareció en otra habitación o de plano en un sitio del cual no tiene sentido alguno, o que estás en una fiesta con alguien muy especial pasándola genial y de repente como que recuerdas ya haber vivido eso antes, tal vez se te ocurrió decirlo en voz alta y para sorpresa esa persona te dice que siente exactamente lo mismo, a esto algunos le llaman déjà vu. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, nadie lo sabe, tan solo lo anterior podrían ser ejemplos de algo a lo que se le conoce popularmente como fallas y averías en la realidad o reality glitch. Pero hay otro tipo de ejemplos donde la realidad también presenta fallos y averías. Por fortuna o desgracia algunos de vez en cuando quedan captados en vídeo por error o coincidencia. Así que mejor dejemos correr los metrajes y estos son 7 fallos y averías en la realidad. exagerar. Avanverro. Este video salió de TikTok en noviembre del año 2019 y fue muy viral en su momento en el norte del continente, hoy te lo presento abriendo este top y subtitulado gracias al famosísimo Dross, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Julio del 2020, este video nos confundió a muchos internautas abriendo debates en foros de internet, sinceramente el video es muy extraño, a primera vista pareciese que fue editado, pero expertos y aficionados se dieron a la minuciosa tarea de analizar y someterlo a varias pruebas sin lograr desmentirlo, ahora que lo veas júzgalo y comenta. ¿De dónde sale la pelota? Ni la cámara lenta logra hacer notar errores de edición, ganando así para los internautas la veracidad de una auténtica falla en la realidad… ¿Tú qué piensas? Lo que vemos ahora en pantalla es una simple lámpara vieja, incluso se puede ver el cable que va hacia la luz. Bueno, la persona detrás de este canal tuvo una experiencia muy extraña con esta lámpara, vamos a verlo. La gente dudó y cuestionó, pedían más videos en días diferentes, a lo que él siempre se mantuvo transparente, atento y siempre realizando y respondiendo las peticiones de los curiosos. Y al igual que en el puesto anterior, expertos acudieron a analizar el video y se demostró que no está trucado. Dentro de los análisis del video, descubrieron algo más… ¿Lo ves? Bueno, aclarando y acercando la foto, se vio esto… ¡Lo ves! ¡TMon sees-tale! ¡Tracias por ver! vídeos de este estilo hay muchos y sobre todo desde que algunos se hizo popular comienzan a salir a puños sólo hay unos cuantos que existían desde antes de que se clasificaran y popularizarán en este como podremos ver es antiguo y de una cámara en movimiento lo que lo hace aún más difícil de ser creado a propósito pero tú decides algunos se dieron cuenta a la primera a otros no nos hubiera pasado por la cabeza que hay algo raro en este metraje es tu turno de intentarlo no bueno el detalle está en las copas de los árboles que como bien nos indica la dirección del viento pero ya viste la dirección en la que ruedan esas mesas y sillas si tienes la explicación a este fenómeno déjanos la abajo en los comentarios esto que estás viendo es completamente real no no es edición qué rayos está sucediendo son varios pero sí muy raros los metrajes que existen de aviones suspendidos en el cielo algunas personas señalan esto firmemente como un reality glitch en cambio otros afirman que las fuerzas de los vientos superan a la fuerza del avión y esto lo mantiene planeando tú sé el juez está quieta está quieta mírela mire esa avioneta yo no sé qué bueno en esa vaina él me miento está firmándolo claro que él Couldnka Parece un helicóptero, entiende un helicóptero, no, no, que tal, que tal de que se vaya en pica, oiga, oiga, oiga. Se dice que este video fue tomado en México, lo cierto es que ya hace algunos años se viralizó, tal vez lo recuerdes, como podemos ver es un ave de gran tamaño que pareciera estar congelada en el viento, lo que es obvio que la gente alrededor lo está notando. Estas personas se ven totalmente alarmadas y extrañadas, intentando explicarse qué es lo que pasa, tanto es el desconcierto que una persona, sin poder creer lo que está viendo, se acerca curiosamente a moverla, con lo que al parecer es una escoba. Y bueno, juzgalo tú mismo. Número 1 Si el video te gustó, por favor compártelo y deja tu like, eso nos ayudaría mucho para poder seguir creando videos. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive, link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor suscríbete a este canal. Yo soy Abad y les deseo aterradoras pesadillas. Hasta pronto.